Música Bien, y seguimos en La Mira, Lima Norte, donde el día de hoy hemos iniciado una vez más el programa emblemático, se podría decir, de esta parte de Lima Norte. Y estamos nosotros haciendo un resumen de todos los medios de comunicación que hay en Lima Norte, hemos señalado Ojos Ciudadanos, El Vecino, La Noticia, y está en línea Luis Yumpo, el director del periódico La Noticia Renovada, que viene, este medio viene desde el distrito Martín de Porras. Lucho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenos días a los oyentes en La Mira de Lima Norte, un programa que verdaderamente viene a abrir las alternativas de poder opinar y de poder realizar las denuncias que verdaderamente la población de Lima Norte, de Lima, Lima Norte, y todos los teleaudientes de GAP TV, van a tener esta iniciativa. Muy bien, muy agradecido Aldo y David, con respecto a La Noticia Renovada, efectivamente nosotros estamos saliendo en la edición 109 en el mes de diciembre, ya hemos sacado la edición de enero, la 110, y nosotros salimos quincenalmente en la edición del periódico La Noticia. Claro, Lucho, estábamos nosotros leyendo una entrevista exclusiva donde señalas que el regidor Walter Guillén ha señalado que el gobierno central ni la municipalidad de Lima está contra la propiedad privada. Esto netamente es con respecto al tema de Coyique. Tú tienes una amplia información, ¿qué está ocurriendo con este tema? Y de repente, ¿cómo ven los regidores metropolitanos el tema de Coyique, Lucho? Bueno, efectivamente, entrevistamos al regidor metropolitano Walter Guillén, donde nos señaló que efectivamente el alcalde Nicolás Cusunoki constantemente viene señalando a la alcaldesa Susana Verán, de que, pues, le dé, le solucione el tema de Coyique con respecto a la municipalidad de Lima y lo de la mancomunidad Lima Norte, el gerente general Napoleón Becerra, por lo consiguiente señala de que viene recibiendo comunicaciones de parte de la alcaldesa para que dé de una vez este problema, solucione este problema con el tema del agrodomo de Coyique, pero que verdaderamente, pues, él tiene conocimiento de que la alcaldesa Susana Verán y el gobierno central vienen apoyando a todo lo que es propiedad privada, no solamente en Coma, sino en todo lo que corresponde a Lima y específicamente Lima Norte, ¿no? Claro. Otra también de las inquietudes que hay aquí en la mesa, donde está bien clara la posición de todos los alcaldes de Lima Norte, aquí señalas que en San Martín de Porres, por ejemplo, el alcalde Freddy Ternero abre las puertas a la inversión privada. Esto, ¿nos podrías detallar de repente, Lucho, a qué se podría señalar qué tipo de inversión va a haber en San Martín para el año 2012? Bueno, específicamente el alcalde Freddy Ternero tiene otra lógica, otra visión con respecto a la empresa privada y verdaderamente viene dándole inversión, le viene dando, como se dice, las facilidades a todo lo que es la inversión privada. Hace poco nomás inauguraron un hub center en San Martín de Porres y que verdaderamente, pues, de esta manera le da trabajo a personas que viven en el sector de San Martín de Porres y que de esta manera también la inversión privada se viene consolidando como el día martes de este martes que ha pasado, estuvimos en el distrito de El Agustino y que verdaderamente hoy El Agustino luce totalmente renovado, porque verdaderamente la propiedad privada donde era el cuartel Balbónez se ha convertido en módulos de vivienda, departamentos, al frente tienen una plaza vea, inversión privada, a los costados tienen toda la inversión local y otros sectores que verdaderamente el alcalde Salcedo ha venido impulsando y cuando le preguntamos si había dado, cuál era la iniciativa de haber dado este apoyo a la inversión privada nos señaló de que verdaderamente el distrito es un distrito pobre y que verdaderamente no tenía la capacidad ni en ese momento el gobierno de poder consolidar lo que ellos habían planeado la única manera era de que la inversión privada tenía que poner la mano y de esta manera se han visto los resultados en este caso en el distrito de El Agustino en el distrito de San Martín de Porres de la misma manera viene consolidando el alcalde Ternero a todo lo que es inversión privada le viene dando todas las facilidades y de esta manera pues también le viene dando trabajo a muchos hermanos de Lima Norte que vienen a trabajar en estos sectores Claro, de repente un análisis para nosotros ver cómo un distrito en este sentido, en este caso San Martín respeta la propiedad privada, hay proyectos de inversión vemos todo lo contrario en el distrito de Comas ¿Cómo lo ves tú, estos dos distritos? ¿Crees tú que el año 2012 van a tener un desarrollo, se podría decir, juntos, permanentes? ¿Cuál es tu análisis, Luis, para este año 2012 en estos dos distritos? Bueno, específicamente yo te puedo señalar que el distrito de San Martín de Porres el alcalde Ternero tiene otra óptica, tiene otra visión, tiene otra manera de dirigir los destinos del distrito y que verdaderamente pues en esta oportunidad viene desarrollando una serie de proyectos que ya se vienen ejecutando como por decir la remodelación de la Avenida Perú que se va a invertir más de 8 millones de soles entre otros sectores que ya se vienen consolidando y no se podría decir lo mismo pues en el distrito de Comas que verdaderamente pues se necesita de que venga una autoridad que verdaderamente tome la rienda del distrito que en este momento se encuentra totalmente olvidado y hacemos esfuerzos para que el alcalde Kuzunoki tome la rienda de una vez por todas en este 2012 pero como vienen sucediéndose las cosas lamentablemente no creo que suceda esto por lo que en la última sesión del consejo se aprobaron el endeudamiento a la Municipalidad de Comas por 70 millones de soles mediante un fe de comiso que verdaderamente solamente va a favorecer a la Mancomunidad de Lima Norte y van a ser dineros que verdaderamente van a dormir el sueño de los justos porque no va a haber desarrollo ni proyecto en el distrito de Comas en los próximos meses Yumpo, Luis Yumpo, ¿cómo estás? Muy buenos días te habla David Sánchez Dentro de uno de los artículos del periódico La Noticia de Diciembre se menciona el tema de la Mancomunidad de Lima Norte y se aprecia ahí claramente que estos alcaldes que forman parte de la Mancomunidad y los regidores solamente buscan un desarrollo político para ser en un futuro congresistas y regidores metropolitanos Bueno, efectivamente David, felicitaciones por el programa y augurio pues de que verdaderamente continúen adelante Efectivamente, la Mancomunidad de Lima Norte tiene un gerente general que es el señor Napoleón Becerra que lamentablemente nunca quiere dar entrevistas ni mucho menos que los periodistas pues prendan su grabadora para que tengan lo que verdaderamente él piensa El señor Napoleón Becerra es una persona que estuvo despedido en la época de Fujimori y ha regresado nuevamente a la Municipalidad de Lima y es destacado de la Municipalidad de Lima a la Municipalidad de Coma específicamente para que sea a cargo de la Mancomunidad de Lima Norte Lamentable de que este señor Napoleón Becerra lleve los destinos de la Gerencia General de la Mancomunidad de Lima Norte porque ahora está buscando prácticamente réditos políticos para que los distritos que conformen la Mancomunidad de Lima Norte en las próximas elecciones municipales del 2014 puedan acceder a puestos de regidores y en las presidenciales puedan tener curules en el Congreso de la República Claro, esto es algo sorprendente porque estamos o están demostrando están demostrando que hay un interés político hay un fondo detrás de esta Mancomunidad lo cual preocupa a los medios de comunicación y también nos preocupa que el señor Napoleón Becerra pues se esté ocultando de los medios de comunicación de Lima Norte como ustedes ven hay muchos medios de comunicación y nosotros queremos agradecerle a Luis Yumpo Lucho, muchísimas gracias por tu participación creemos que vas a seguir o sigues aportando con más información en Lima Norte y desde ya el saludo pues de todo el equipo de producción y desde ya agradecerte por tu participación Lucho Bueno, solamente para acotar referente a la Mancomunidad de Lima Norte de que el señor Napoleón Becerra está totalmente decidido a formar las seis áreas interdistritales para que de esta manera pues puedan tener un poco más de poder político y solamente me queda felicitarlo nuevamente por el programa y que sigan los éxitos en este 2012 muy agradecido y hasta cualquier momento Muchísimas gracias Luis Yumpo del periódico La Noticia Renovada que usted puede encontrarlo en cualquier kiosco de Lima Norte en cualquier kiosco de Lima Norte usted puede encontrar la noticia renovada del mes de diciembre el mes de enero ya estará saliendo de acá unos 15 días está saliendo la noticia renovada en cualquiera de los kioscos de Lima Norte nosotros vamos a una breve pausa al comerciar y retornamos con En la Mira Lima Norte nuestro teléfono antes de pasar a la pausa es el 531-1159 retornamos